Arrancamos amigos un nuevo video, ahora vamos con las camisetas de la Liga de Francia No, ya acabamos de ver las de Francia, ahora vamos a ver las de Holanda y las de Escocia No se olviden que estamos subiendo todos los kits dentro del juego, lamentablemente No tenemos el tercer kit, tercer kit del Ajax Seguramente lo vamos a tener y lo vamos a estar esperando en una actualización El tercero, muy bonito kits Muy bonito la camiseta del Ajax Vamos a tener que esperar Groningen y Twenty Local y visitante para Groningen Local y visitante, tiene la camiseta de la Roja Utrecht y Feyenoord Local y visitante, local del Feyenoord, visitante negra Bueno, más alternativa, muy parecida a la visitante, pero verde Camisetas del Feyenoord, vamos con el Fortuna y el Go-Head Fortuna de Holanda, vamos a ver las camisetas de Holanda y de Escocia Heracles, Nivenen, local y visitante Local y visitante, recuerden que tenemos el acuerdo con EA y con Ajax y con el PSB Que sumó muchas caras en el último tiempo Tenemos la cara de Tayrafico en esta temporada Tiene el video con las caras nuevas también en el canal Ahí estamos viendo caras del PSB También bastante mejoradas las caras genéricas Algunas, no todas en el juego Creo que de a poquito la van a empezar a reciclar Y ya vamos a tener un juego 100% next gen Algunas cositas son de versiones anteriores Cambur y el Esparta, Rotterdam Local y visitante Local y visitante del Esparta Vitesse y el William 2 Vitesse, local y visitante Con la Urbanda de Toro Puso Vita de Toro, aparecen varias camisetas Y Toro, local y visitante Destil Proliance Con el William 2 Y así pasamos de Holanda Nos vamos a Escocia Recuerden que estuvimos viendo diferentes ligas Las tienen todas en el canal Aberdeen Y el Celtic Celtic, local y visitante de alternativa Las tres camisetas ya en el juego Me gusta la visitante Me gusta la visitante verde La blanca, bastante clásica Con el escudo en el medio del pecho Me gusta que tenga el escudo ahí en el medio del pecho Lindas camisetas De el Celtic Esta temporada Dundee y el Dundee United Local y visitante para el Dundee Local y visitante Para el Dundee United Pasamos al Hertz y el Ibernean Local y visitante para el Hertz Local y visitante para el Ibernean Estamos viendo camisetas Recuerden que tienen todas en el canal Livingstone y Motherwell Otras ligas Premier League, Francia, Inglaterra Bueno, Premier League, Inglaterra Francia, Italia, Dalí, Argentina De Brasil Todas en el juego Motherwell, local y visitante Y vamos a estar subiendo próximamente Mucho gameplay Estamos viendo camisetas de Rangers Lindas camisetas de Rangers Esta temporada Bueno, esta no tanto La alternativa No tanto Escudo me gusta Este escudo retro que le metieron Con los 150 años de Rangers 150 años Pasamos Local y visitante Del Ross County Ahí tenemos 150 años Del Rangers de Escocia El Johnstone y el Ibernean Johnstone local y visitante Así vamos Ranger que pasó quiebra Se fue hasta la última división Volvió a la Premier League A lo grande Con Obviamente Este técnico Steve Girard Y así pasamos señores La liga de Francia Y la de Escocia No olviden que ahora suele Compartir con sus discípulos Y por eso al canal Vamos a estar subiendo Muchos más contenidos Se vienen los ratings Señores, las caras Todo dentro del canal Y lo estamos viendo En NonoLocodis Chau 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 Chau